Hola a todos, aquí Creed Scott, estoy regresando con Life is Strange 2 Ok, puedo hacer, puedo tomar las sábanas y hacer creo que un shun falso Puedo hacer un shun, hacer un cuerpo falso Bueno, Joey no nos va a ayudar, la verdad no lo culpo ¿Qué es lo que pasa? Soy el único que vio dos estelas extrañas, ¿qué es eso? No sé qué es eso, pero yo quiero suponer que son ráfagas de aire, así que ¡Suscríbete al canal! ok vamos a cerrar esto vamos a cerrar, 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 No, 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 no. No, 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 no. Le dan un buen trasfondo final a su personaje si lo salvas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, esperaba una oída un poco más épica. No, 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 no. No, no, no. Lo quiero suponer, probablemente esto es una parte donde tiene que tener música porque normalmente estas escenas donde nadie habla, donde solo es paisaje, normalmente es el espacio donde donde aprovecho para poner la música. Ah, qué bonito será el cielo así. Califórnia. 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 Bueno, viendo el lado positivo, tenemos todo un episodio completo, probablemente sin ver a ver a nadie. Life is Strange 2, episodio número 4, Fade. Bueno, Fade. En español es fe, pero bueno. Ya es curioso, digo, había como un enjambre de bichos, pero bueno, ahora que vi el título me recuerda al episodio número 1, The Wolf Among Us, el cual también se llamó Fade. Y me recuerda que Total Games resurgió y que solamente le quedaban los derechos de Batman y The Wolf Among Us, y lo más probable es que Total Games regrese con The Wolf Among Us Season 2. Ojalá pase porque probablemente es el juego de todo lo que hizo Total Games, desde The Walking Dead hasta The Wolf Among Us, hasta la última temporada de The Walking Dead, yo creo que lo que más esperaba la gente fuera de The Walking Dead era The Wolf Among Us. Y nos dieron Batman, nos dieron Guardianes de la Galaxia, Game of Thrones, este... No sé qué más nos querían dar, creo que querían hacer una también basada en Stranger Things y una basada en el Agente 007. Y no les funcionó, y creo que también iban a hacer Borderlands temporada 3, pero no estaba seguro. Pero bueno, al fin, acabo que regrese a Total Games, es algo muy bueno. Pues fue la primera, quizás no fue la primera, pero fue la más importante en desarrollar este tipo de juegos, con The Walking Dead, y se dieron cuenta que este tipo de juegos vende, y que a veces no es tan importante la jugabilidad, sino la historia. Y Total Games lo hizo increíblemente con The Walking Dead. Y luego Square Enix y Dundon lo hicieron increíble, con Life is Strange 2, y ahorita están demostrando una caída sustancial de esto, pero tratan de mantenerlo a flote, y eso es lo que se les agradece mucho. O bueno, al menos yo les agradezco mucho. Y tú sigues fumando, y no has llamado a Laila, estoy decepcionado de ti. Y no has llamado a Laila, estoy decepcionado de ti. No, pues el cabrón se ha estado conduciendo un chingo. Oh diablo. Y no has llamado a Laila, estoy decepcionado de ti. No. Oh, se llevó los materiales Para aceptar sus esposos Ok, estoy seguro Que esto va a dolerle Ay, Dios mío Lo bueno es que no mostren eso Yo no aguantaría viendo eso No, no, no No, no, no No, 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 no No son de buena idea No, no, no No, no No, no C'day. me estoy preguntando ¿cuántos años tiene Sean? y no dices que no se siente por ti ¿cucha? con el que es mi gusto y me hagas como es mi emocion I appreciate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Me puedo meter en conflictos Intento recuperarlo Vamos a entrarle a los putazos Ok, Chad We'll fuck with him Let him go God knows Hold on a second You speak Spanish, Pedro? Huh? What? Well, what? How could I say Spaniol? Chad So, Professor How do you say I'm a dirty thief? I'm gonna do this Oh, you don't want to share your language? Okay Maybe you know this one Uh I'm a dirty thief? With one eye Chenga to Madre That's what I say Chenga to Madre Wait, Madre? What did you really stay at for? Huh? All I want to do is come and ask Spaniol Might be our fiction language someday, right? Señor Yes So, one more lesson How do you say This is not my country? Fuck off This is not my country This is not my country Woohoo! Did you hear that? Look, Chad Look at Spaniol Bangla Let's go before we get sub No, we took the country back Hold on Hold on This little thief is fucking You You Really piss me off Do you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things out of here Same thing What? Just ask the audition And I'll be very upset I'll be very upset Ahhhh Negarme a cantar o cantar What? No 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 You Okay I want you, boy Don't Stop it, Chad Come on What the fuck, man? Oh wow, what are you doing? Get your shit and go, now. Fuck this fight's not going to be your heart and keep it going to happen then, okay? Fuck! 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 Diablos No me jodas Con la gasolina ahora Diablos ¿Saben? Quizás de las cosas más positivas Que tiene juego es que A pesar de todo Lo que cuenta También te expone la parte Te habla de la parte racial Que hay en Estados Unidos No solo actualmente Sino que ha habido siempre Hacia la gente que no es Nacida Bueno ya no nacida Porque ellos dos nacen de la gente Que no es blanca Realmente Demuestra lo podrida Que está la sociedad al menos En Estados Unidos Y bueno obviamente La muerte se quedó sin gasolina Y hay un póster del Jesus Caray yo ¿Para qué quiero un póster del Jesus? Bueno una víbora Espera Espera ¿Sham tiene dinero al menos? Tiene 17 Si hubiera Hubiera intentado ¿Para qué quiero un póster del Jesus? Bueno que me voy de aquí daniel no que esa roca no era 32 millas una coladera en medio de la carretera un neumático y ah 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 Se ve que está sufriendo demasiado en el calor y el de pago son o o o o o o Y ya está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Don't worry kid, I'm gonna have to fucking you though. It's a boring soccer. ok bueno al menos santo no era un maldito como los dos anteriores que amable sujeto también te muestro mucho sobre las dos caras de eeuu hay gente culera que siempre te va a buscar dañar y hay gente amable que te va a ayudar y ahí se va a cumplir su destino en destino final 2 y aquí lo voy a dejar para empezar el tercero con más buena vida así que gracias a todos por ver espero que les haya gustado si es así no olviden dejar me gusta eso me ayudaría muchísimo y no olviden compartir el vídeo con todos o con quien quieran esto también me ayudaría a seguir creciendo seguiré jugando hasta terminar el episodio número 3 gracias a todos de nuevo y los veré en la siguiente parte de life is strange 2 cuídense hasta la próxima vez adiós y y y Gracias por ver el video.